Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer, bien nuevo comadre temático, esta vez un comadre temático de Pokémon Waifus, ¿vale? Para quienes sepan lo que son los Pokémon Waifus o los Waifus en general, tenéis en la descripción otro vídeo mío, un top 5 de Waifus en el mundo Pokémon para que sepáis un poco lo que es, ya que lo explico en ese vídeo. Y bien, es un equipo que me ha recomendado un suscriptor que se llama Gaby Acevedo, ¿vale? En el vídeo anterior, en el último comadre temático, en el cual me dijo utilizar a los siguientes Pokémon Gardevoir, Lopuni, Meloeta, Roserite, Lilligant, Florgues y también Gotitel, ¿vale? Que eligiera entre esos 7 cuáles me gustaban más. Personalmente no me gusta nada Gotitel, ¿vale? Me parece un Pokémon feísimo, así que al final he elegido a Florgues en vez de a Gotitel porque los demás son muy Waifus, pero Florgues a mí no me acaba tampoco de qué, pero es más que Gotitel, desde luego. En fin, como siempre, vamos a hacer dos combates mínimo para sacar a los 6 Pokémon que tenemos en el equipo y ver si podemos, bueno, mostrarlos todos. Intentaré no sacar nunca a Gardevoir y Lopuni juntos, ya que los dos son Mega Pokémon y por cierto, Roserite es macho, ¿vale? Sí, o sea, tengo 4 Embras, uno que no tiene sexo, que es Meloeta y tengo a Roserite que es macho, es un juzbando, ¿no? Más bien, para las chicas que estén viendo este vídeo también tenemos juzbandos en este vídeo, no solo Waifus. Vale, un oponente que parece mucho de VGC, o sea, Kangaskhan, Mawil, Aegislash, Cresselia, Altaria y Serperior. O sea, hay 3 Pokémon que pueden Mega Evolucionar y todo parece VGC este equipo del rival, es totalmente VGC. Bueno, no sé por qué será así, pero vale. Vamos con Lopuni para empezar, ya que podemos afectar a todos los Pokémon del rival con Lopuni. Vamos a sacar a Florgues. Es que me da miedo el Serperior, sinceramente, me da mucho miedo el Serperior ese. Vamos a sacar a Lilligan, ya que tiene Poder Oculto Fuego también, y así contra Serperior, pues bueno, podemos hacerle un poquito más de daño. Vamos a empezar. Seguramente me saca Kangaskhan para empezar, también me saca a Serperior, porque Serperior, bueno, pues, tiene el Lluvehojas, ¿no? Siempre es muy cómodo de sacar para poder acabar con los rivales de manera muy rápida, con el Lluvehojas con Respondón. Y este japonés no se desafía y saca a Aigislash, vale, Aigislash, el cual es tipo fantasma, Lopuni no puede atacar con ataque tipo normal. Pero como sabéis, la Mega Evolución tiene la habilidad, no recuerdo el nombre en castellano ahora, vale, lo siento, intrepido eso, con la que puede pegar al Pokémon fantasma. Así que vamos a Mega Evolucionar, vamos a meterle sorpresa a la escudo real, a la que lo piense, estoy hecho un poco el tonto. Podría haber hecho otra vez y dejado atascado, se me ha ido un poco la pinza, espero que no haga escudo real, sinceramente. Bueno, qué narices, he hecho sorpresa, o sea, la ataco yo primero. Ahí está, da igual que haga escudo real. Sorpresa, ahí está, le quitamos muy poquita vida, no es muy eficaz. Y cambio táctico. Vale, pues no había hecho escudo real. Y retrocede, vale, claro, va primero el escudo y luego la espada, vale, sí, vale. Ya me entiendo yo. En fin, se ha quedado en forma espada, así que ahora escudo real, vamos a hacerle otra vez para dejarlo atascado en escudo real, que nos vendrá perfecto. Ahí está, es que ha sido increíble esto. Escudo real, se protege, no podemos atacarle. Lo siento Islas, pero no te he hecho ataques, o sea, te he hecho la Predic del siglo. Y otra vez para quedarte atascado en escudo real y ahora no puedes atacarme, tienes que cambiar por narices, perfecto. Me ha salido perfecta esta jugada. O sea, lo que va a hacer seguramente, yo lo que haría al menos, sería cambiar y sacar otro Pokémon. Así que lo bueno es hacerle retribución y pegarle una patada impresionante al Pokémon del rival. Pero quizá, quizá, solo quizá, se la juega a hacer de nuevo escudo real y deje a X-Lash. Con lo cual, patada salto alta me vendría perfecto también. Voy a poder hacer patada salto alta, por si deja a X-Lash, por si acaso deja a X-Lash. Escudo real y acierta. O sea, eso sí que es tener suerte, vale. No he esperado que haya tanta suerte, podía hacerlo, pero es mucha suerte. Y encima me lesiono, es que ha sido, vamos... O sea, me acaba de fastidiar al Lopuni como ha querido. Madre mía... O sea, la Predic que le he hecho se me ha vuelto para al revés porque no ha cambiado y porque se ha protegido otra vez. Qué asco de tío, de verdad. Vamos a hacer Lilligant, ya que Lilligant al menos puede hacer poder oculto fuego. Pero el Polo Lopuni no ha podido hacer nada en este combate porque me ha salido muy mal la jugada. Sacamos a Lilligant, venga. Escudo real, pero falla, obviamente. Así que podemos hacer Kyberdance. Tenemos un turno gratis para hacer el Kyberdance y aumentarnos las estadísticas. Yo de tío a X-Lash saldría del campo porque si no me están dejando muchos turnos gratis para aumentarme las estadísticas y perderla. En fin, lo cambia, lógico. Ahora tengo a Lopuni también recuperado del ataque físico. Y saca Serperior, perfecto. Porque justamente, como os decía, sabía que tenía Serperior, pero tengo poder oculto fuego para poder acabar con él. Tampoco le quitaré mucha vida, aunque me ha aumentado el ataque especial. Así que quizás sí que le quite bastante. Tengo Somníferos de planta, no le afecta. Así que poder oculto de tipo fuego. De tipo fuego o de tipo hielo, no sé, ya estoy seguro. Pero al menos le afecta a los dos tipos, no importa. Poder oculto. No conseguimos acabar con Serperior. Hace Mofa, lo siento Serperior, pero no iba a hacerte otra vez Danza de Lteo. Y conseguimos que no nos haga absolutamente nada este Serperior. Ahora está atascado en... Bueno, estoy atascado en Mofa, no puedo hacer ni Danza de Lteo, ni Somnífero, perdón. Pero tengo Giga Drenado y poder oculto fuego, que para X-Lash me sirve. Para Serperior me sirve, lo acabamos con él ahora mismo. Y para el tercer Pokémon, pues no lo sabemos. Seguramente no saque a X-Lash ahora, porque contra... Contra... Lilligan no tiene nada que hacer, es que nada. Porque aunque haga escudo real, me baja de ataque físico y yo no tengo ataques físicos. Así que solo puedo confiar en su tercer Pokémon, el cual no estoy seguro de cuál va a ser. Lo va a sacar ahora. Es Mawil, un Pokémon que también le afecta el tipo fuego. Fuego perfecto. Y me ha hecho intimidación. Vale, bueno. Somos más rápidos, vamos a hacer el poder oculto. Se me ha bajado el ataque dos veces ya. No, dos veces no, porque no se ha acabado de X-Lash. Pero da igual. O sea, da igual el ataque de Lilligan. Lo va a mega evolucionar seguramente, porque será mega Pokémon. Pero es que tengo poder oculto fuego. Me ha aumentado las estadísticas con Danza de Lteo una vez. Y no lo voy a matar con poder oculto fuego, desde luego. Pero le quitaré muchísima vida. Ahí está, poder oculto. ¿Lo hemos matado? No, se ha quedado con la punta del cigarro. Se ha quedado con un PS. Y mata a Lilligan. Se ha quedado con un PS. O sea, no puede ser. O sea, contaba con no matarlo. O sea, sinceramente. Pero le he quedado con un PS. Por eso, o sea, por un PS, mátalo ya. Acaba con él. Vamos a sacar a Lopuni. Para hacerle fake out y matarlo seguro. Y luego toca jugar contra X-Lash. A ver si no me hace la troleada de antes. Vamos a hacerle sorpresa a este Mawil. Yo de ti... Vale, lo retira para sacar a X-Lash. Curiosamente. Tenía que haber hecho patas alto-alta entonces. Ahí está X-Lash. Sorpresa. Le quitamos nada de vida. Va a hacer escudo real. Pero justamente por esto. Quizá como yo sé. Que él va a hacer escudo real. Y yo voy a hacerle otra vez. Quizá se la juega. Porque es japonés. Quizá se la juega. Y quizá hace un movimiento de ataque. Así que voy a hacerle patas alto-alta. Prediciendo que él predice. Que yo voy a hacer otra vez. Voy a hacer la overpredict. Si me falla la overpredict, estamos perdidos. Patas alto-alta. ¡Toma! ¡Overpredict! ¡Pum! X-Lash muerto. ¡Qué bueno! ¡Ja! He hecho la overpredict a un japonés. ¡Qué pringao! En fin. Solo le queda Mawil con un PS. O sea que ya he perdido. Lo siento mucho, Japo. Pero no te he hecho otra vez. O sea, lo has hecho mal. Saca a Mawil. Ahí está. Vamos a meterle retribución. Da igual lo que le hagamos. Se retira del combate seguramente. Hace golpe bajo. No se retira. Bueno, vale. Quien luchara está al final. No acaba con Mawil. Y retribución para acabar con este Mawil. Y acabamos el combate. No hemos podido sacar a Florgues. Por lo tanto, mínimo serán tres combates. Este... Combates temáticos. Y ganamos a este japonés. Gracias a la overpredict que hemos hecho con Loponi a su AX Lash. Perfecto. Me ha gustado mucho este combate, sinceramente. Bueno. Vamos a no guardar el vídeo en la cámara de combate. Porque ya lo estoy grabando aquí, ¿no? En directo. En directo. Y como estoy combatiendo, sí. Vale. Tenemos que sacar todavía a Gardevoir, Roserite, Florgues y Meloeta. Así que bueno, vamos a ver qué equipo tiene el rival y a ver cómo lo sacamos para que más o menos vaya bien el combate. A ver si va a hacer algún rival. Ahí está. Andrei de Alemania. Kampfgelafik. Gefalik. Vale. Gracias. Andriu, como te llamas. Vale. Un Loponi macho. Ferrozorn, Rotom, Talonflame y Dragon y Gengar. Un equipo competitivo serio, ¿vale? Sinceramente muy serio. Seguramente empiece con Loponi el rival. No lo tengo claro del todo, ¿eh? Sinceramente. Voy a sacar a Meloeta. Para empezar voy a sacar a Meloeta, curiosamente, sí. Voy a sacar a Meloeta. Voy a sacar a Roserite. Y voy a sacar a Gardevoir. Voy a dejar a Florgues para el final. Ya que no me acaba de comenzar para este combate. Bueno, empezamos ya. Se ha decidido muy rápido Andrei también, que es nuestro segundo oponente. Un alemán. Un alemán de Alemania, como tiene que ser. Como es lógico. Y nada, veremos con quién empieza. Yo me canto por Loponi. Seguramente saqué a Loponi. Sacamos a Meloeta nosotros. Vale, saca a Fiaro. Fiaro es Talonflame. Talonflame contra Meloeta. Bueno, no pasa nada. Tenemos Meloeta, el cual tiene canto arcaico, ¿vale? Para cambiar a la forma aria. Si cambiamos a la forma aria, lo malo es que seremos tipo lucha. Pero como Pájaros a 2 es más rápido, tampoco perdemos nada. Porque la vamos a matar con canto arcaico. Creo yo. Así que yo me la jugaría hacer canto arcaico, sí. Y intentar dormirlo o matarlo. Vamos a hacer canto arcaico. Qué narices, venga. Vamos a jugárnosla. A ver si cambia o a ver qué hace. Tú puedes, Meloeta. Hace muchísimo que no juego con Meloeta. Sabéis que no me gustan los Ubers. Y desde... Bueno, los Ubers. No, los generos singulares no me acaban de gustar para jugar competitivo. Y yo creo que desde quinta generación, sinceramente, no he jugado nunca más con Meloeta, ¿eh? O sea, hace por menos dos años que no he utilizado un Meloeta en combate. Vamos a ver qué hace. Talonflame se está decidiendo. No sé si va a hacer... Ida y vuelta, ¿vale? Ida y vuelta, curioso. Bueno, espero que no me mate. Vale, mitad de la vida en verde. O sea, que perfecto. Si voy a hacer otra vez lo mismo, no me matará. En principio. Y saca a... O sea, que a Gengar me fastidia, pero bien, ¿eh? Tentatel, ¿qué? Ferrozorn. Buah. Y le he metido un movimiento de tipo normal a Ferrozorn. Madre de Dios. Canto al caico, a ver si se duerme. No le quitamos absolutamente nada. Y Meloeta cambia a la forma pirueta. Ahí está. Vale. Ah, somos tipo lucha, así que nos viene perfecto contra Ferrozorn a forma pirueta. Porque le metemos una bocajarro y Ferrozorn está hiper muerto. Sinceramente. Quizá lo cambie. Yo no lo cambiaría, porque... Bueno, o sí que lo cambiaría. Pero a bocajarro, obviamente, quita mucho daño. Puede sacar a Talonflame, pero igualmente... No me fío de hacerle la overpredica a este tío. Voy a hacerla a bocajarro. Con Meloeta a zona pirueta. No lo cambia. Hacemos a bocajarro contra Ferrozorn, que es tipo acero. Y no acabamos con él, porque tiene muchísima defensa. Qué pena. Lo siento, Meloeta. Te baja la defensa. Punta acero me hiere. Y Ferrozorn acaba conmigo, como le salga de las narices. Va a tener que escolentado, además. Y latigazo. No lo falla. Y Meloeta, lo siento, pero estás fuera. Bueno. Ha estado guay hacerle a bocajarro a Ferrozorn, porque nos ha quitado mucha vida. Ahora podemos acabar con él fácilmente. Y tenemos a Roserate. Tenemos a Gardevoir. Vale. Tenemos a Roserate. Puedo sacar a Talonflame y fastidiarme bastante con Roserate. Creo que voy a sacar a Gardevoir, porque confío en acabar con él de... Bueno, de un sincrorruido no, pero de un poder de reserva sí. Qué movimientos más raros que tiene este Gardevoir. O puedo... Bueno, es que es tipo acero, claro. Es tipo acero también, Ferrozorn. Y tendría que hacer paz mental para matarlo. Buah. Buah. No, no, no. Tengo que sacar a Roserate. Tengo que sacar a Roserate, lo cual no me gusta en nada, porque me va a sacar luego a Talonflame y voy a perder. ¿Vale? Pero es que no puedo hacer otra cosa. Podría jugarme a tirar Somnífero, esperar el cambio y dormir a un Talonflame. ¿Qué me decís? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me da juego o no? No me voy a jugar, me da Poder Oculto Fuego. Venga, vamos a probar. Vale, no se ha salido bien, no lo cambia. Perfecto. Y con Poder Oculto Fuego acabamos con el Tentatel, con Ferrozorn, ¿vale? Va a sacar ahora sí a Talonflame. Con lo cual Roserate no puede hacer nada. O sea, tiene que morirse o sí a Roserate contra Talonflame. Tendría que cambiar y sacar ahora a Gardevoir. Ahí está Fiaro, que es el Talonflame, como decía. Me da miedo sacar a Gardevoir porque me va a perder mucha vida. Porque tiene poca defensa, sinceramente. Y luego me va a matar a Gardevoir con dos Pajarosados y luego me va a matar a Roserate. O sea, será tiempo perdido y todo. Vamos a hacer un Protect, pero no me sirve para nada hacer un Protect con... Sinceramente no me sirve para nada hacer un Protect con Roserate. Vamos a hacer el Somnífero y lo suicidamos porque no podemos hacer nada. Pajarosado, ahí está. Y Roserate no tiene nada que hacer, o sea, no tengo nada que hacer con este Talonflame ahora mismo. Pero más que nada es para que pueda salir tranquilamente Gardevoir. Pueda meterse una busteada o algo y ya está. O no, sin busteada. Matarlo directamente de Poder Reserva. O de Bozarrón. ¿Qué narices? Si tengo Bozarrón contra Talonflame. No hace falta. Es tipo Fuego, pero igualmente yo creo que lo mato. Rastro, copiamos el Alas Vendaval. Tenemos prioridad de tipo Volador. No nos importa porque no tiene ningún movimiento tipo Volador el Gardevoir. Y vamos con Bozarrón, que es lo único que me puede salvar la vida ahora mismo. Vamos con el Bozarrón. Ahí está. Tenemos Mega Gardevoir. Tenemos más estadísticas de defensas, lo cual nos viene bastante bien. Aunque no es tan alta la defensa de Gardevoir como la defensa especial. Y en ese sentido Talonflame tiene las de ganar. Ahí está el Pájaro Osado. A ver cuánto le quita a Mega Gardevoir de un Pájaro Osado este Talonflame. Se le ha reventado un golpe. Yo pensaba que dejaría al menos un cuarto de la vida. Pero le ha dado un golpe y me ha matado a Mega Gardevoir. Será cinta elegida seguramente porque si no es imposible. Y acaba con mi equipo. Copiaremos este segundo combate. Pero tenemos que hacer un tercero ya que tenemos que sacar todavía a Florgues. O sea, impresionante. Este Talonflame con cinta elegida es muy peligroso. Ya lo sabéis que es un set muy, muy difícil de combatir. Y los Pokémon que me quedaban, tanto Reserate como Gardevoir, no eran adecuados. No. No podía hacerlo de ninguna forma. Vamos a hacer el último combate. Y a ver si esta vez podemos sacar a Florgues. O sea, es necesario porque si no tenemos que hacer aquí 30 combates. Y tampoco es plan. A ver, rival. Primero un japonés. Luego un alemán. A ver con qué nos sorprenden ahora. Contra otra japonesa. Japón Kanagawa. Vale. Bueno, a ver su equipo. Que es Speedjot, Benchur, Chandler, Rotom, Weavile y Garchom. Un equipo también competitivo por la parte de Garchom. Rotom y Venusaur. Pidgeot también más o menos. Weavile es muy raro. Y Chandler, no sé qué pasa. Que la gente lo saca mucho. Será por el Pokémon Tournament. Que a la gente le gusta utilizarlo ahora. En fin. Vamos a empezar con. Lopunny. Florgues. Porque es necesario. Y voy a sacar. A. Por el Roserite no ha hecho nada. Mira, pena. Tenía que sacarlo en realidad a Roserite. Más que nada por el Rotom me vendría bien. Pero claro. No, que se fastidie Roserite. Lo siento. Tengo Meloeta. Tengo Lilligant. Voy a sacar a Lilligant. Venga. Lopunny. Florgues. Y Lilligant. Ya está. Decidido. Vamos a ver. Si este nos va mejor. Hemos ganado el primero. Hemos perdido el segundo. Vamos a ver si el tercero es el decisivo. Y conseguimos ganar por fin. Bueno. A la tía esta. A la cría Pokémon esta. Vale. Una aura. Porque claro. No tienen diseños. ¿No? Los de Rubizafirio. No son como los de XI que tienen ropa. Estos son todos iguales. Sacamos a Megalopunny. Y empieza con... Weavile. Vale. Fake Out contra Fake Out. El mío es más rápido que el suyo. Así que no importa. Ahí está. Sorpresa. Podría incluso dejar que me metiera el Sorpresa. Que ya no lo he hecho. Y meterle luego el otra vez. Sería muy bueno para que tuviera que cambiar. La verdad. Pero bueno. Vamos a hacerle Sorpresa. Es más rápido Weavile que yo. O sea. Ahora mismo acabo de flipar. Porque es más rápido Weavile que yo. No pasa nada. Sinceramente. Pero acabo de flipar. O sea. ¿Cuánta velocidad tiene Weavile? O eso. O español elegido. Porque Lopunny... O sea. Ya sé que Weavile es muy rápido. Pero Lopunny tiene 205 al nivel 50. O sea. Vamos. He flipado muchísimo. De verdad. Voy a hacerle patadas alto alta. Lo retira del combate. A ver que saca. Vamos a ver con Fantasma. Estoy perdido. No recuerdo si tiene Fantasma. Sinceramente. Y saca a Chandelure. Tipo Fantasma. Bueno. No importa. Porque justamente tengo Intrépido. Ahora que lo pienso. Y acabamos con Chandelure de un solo golpe. Lo siento mucho por no recordar el Intrépido. Pero parece que el rival tampoco lo ha recordado. Creo que ni siquiera seré capaz de sacar a Florgues en este combate. Que voy a hacer un full swap con Lopunny. Quizás haga un full swap con Lopunny. Vale. Saca a Venusur. 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 ¿Qué va a hacer? Drenadoras o algo así. No sé. No sé. Se vuelve a hacer retribución. Y bueno. Lo mega evoluciona. Hará su mega Venusur con muchísima defensa física. Con muchísimos PS. A ver si mete Drenadoras o algo así. Y lo dejo estancado con el otra vez. Que la gente no lo espera muchas veces. Y retribución para quitarle la máxima vida posible. Le quitamos casi la mitad. Y Giga Drenado. Vaya. O sea que directamente me pega. Bueno. En el siguiente turno me va a matar. Eso está claro. Parece que lo tiene... Bueno. No tiene restos. Claro que no tiene restos. De retro. Ni Lodo Negro. Porque es un mega Venusur. Vamos a suicidar a Lopunny. Porque es lo mejor que podemos hacer ahora mismo. O sea. No voy a cambiar para que meta otro Giga Drenado. Y me mata a Lopunny. Con el segundo. Ahí está. Vale. Ahora la cosa es. Tengo a Florgues. Y tengo a Lilligant. Que sinceramente. Me iría mejor sacar a Lilligant que a Florgues. Pero tengo que sacar a Florgues. Para acabar los combates. Así que. Voy a sacarlo. Voy a hacer paz mental. Y luego a forzar lunar y demás. Aunque Venusur es tipo veneno. No. No me iría bien. Bueno. Lilligant tampoco. Me iría bien. No estoy seguro. De cómo va a ir el combate a partir de ahora. Así que no. Sin voz de la emoción y todo. A ver. Puedo hacerle poder oculto a fuego. Que es lo mejor que puedo hacer. Pero es Mega Pokémon. Es muy complicado esto. Es muy complicado porque. De un Bombalodo. Me puede matar a Lilligant. Pero a Florgues también. O sea. Tengo horas de perder también contra este rival. Va. Voy a hacer Danza de Teo. Me la voy a jugar a tope. A ver. Metamos estadísticas. Vamos a desear que este aumento nos sirva. Para poder aguantar mejor. Por el Bombalodo. De que aumenta la defensa especial. Ahí está. Bombalodo. Y lo aguanto con 11 PS. Y me lo envenena. Y me lo envenena. O sea. Lo había aguantado. Y me lo mata por el veneno. Es que tengo muy mala suerte. O sea. Me lo aguanta. Y la poca probabilidad que tiene. Bombalodo de envenenar. Me lo envenena. O sea. Me queda Florgues. Solo contra Mega Venusaur. Y otro Pokémon más. Contra Mega Venusaur. No puedo hacer absolutamente nada. Florgues por tipo. Porque es que por tipo. Estamos perdidísimos. Voy a hacer. Paz mental. Pero es que da igual. Es que da igual. Es que ya estoy muerto. Ahí está otra vez. Bombalodo. Bueno. 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 A ver. Cuidado. Si no me tengo ningún crítico. Con el tema de los restos y tal. Puedo aguantar con Florgues. Si no me tengo ningún crítico. Porque ahora hago protección. Me recupero más con restos. Me he hecho paz mental. No me quito tanta vida. Luego me he hecho un deseo. Puedo intentar aguantar. Pero no lo tengo muy claro tampoco. O sea. Lo veo más bien improbable. Acabar con este Venusaur. Pero no está del todo perdido. Vale. Ahí está otro Bombalodo. Florgues se ha protegido. Recuperamos con restos. Metad de la vida. Y además ahora tenemos. Como os digo. El paz mental. Vamos a hacer. Un deseo. Bombalodo. Ojalá lo aguante. Flores. Si no sea crítico. Y súper eficaz. Mete un golpe crítico. Justamente mete un golpe crítico. O sea. Lo único que lo tenía que hacer. Lo mete. O sea. Lo hace. Igual que antes me he envenenado. Pues ahora mete un crítico. Y pierdo un combate. En el cual. Así totalmente. Una hack se ha dado. Aparte del tema. Es decir. Un crítico. Cuando no tenía que tocar. Un envenenamiento. Con 11 PS. Un combate. Muy. 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 Malo. Pero bueno. A veces se gana. Y la mayoría de veces. En este caso. Para mí. Se pierde. En fin. Espero que os haya gustado este. Vídeo de combates temáticos. Vale. Como siempre os digo. Poned en los comentarios. Nuevos combates temáticos. Nuevos equipos. Que queráis ver. En próximos vídeos. Y yo me despido ya. Como siempre os digo. Like si os gustó este vídeo. Suscribiros para más. Dadle a like. Si me ponga en la de Celan. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.